hola amigos de youtube pues este es un vídeo un poco improvisado por el simple motivo de que ahora no iba a subir ningún vídeo pero al ver de que me pasó esto pues tengo que subirlo y pues si alguna persona quería tirar en los del Bayern Munich espero de que este vídeo le sirva ya que pues hay un truco de que como que se podría decir de que funcionó pero no me funcionó al 100% por el simple motivo de que no me dieron a like con él sino que me estaban saliendo balones negros o sea con ese truco me salieron cuatro balones negros si más no lo recuerdo por ahí se lo voy a dejar cuál es el truco y se lo voy a decir ahorita aquí mismo porque ya me lo memoricé el truco lo pasó pues pablo ayer en directo y luego yo después hice unas tiradas pues fuera de directo y cuál es el truco pues el truco es muy sencillo darle seis toques a matados y darle cinco toques a Lewandowski darle cuatro toques a Rominick y darle tres toques a lo que sería beckenbauer pero tranquilo mi amigo porque no podría pasar lo que me pasó a mí lo mismo el último toque es ver las cestas de beckenbauer muchos me dirán fernan explica más ok vale como tendríamos que darle los últimos toques a beckenbauer pues al darle o sea le dimos un toque a beckenbauer le dimos el segundo toque a beckenbauer y en el tercer toque vemos las cestas de beckenbauer ok me entienden no seis toques a matados cinco toques a Lewandowski cuatro toques a Rominick tres toques a beckenbauer pero en el tercer toque ahí mismo vamos a revisar lo que serían las cestas ahí mismo está que está en el vídeo para que no se lo compliquen y espero de que les vaya mejor que a mí ya que pues yo ya lo he dicho gente cuando estén probando algún truco o cuando estén probando la suerte porque se respetando la suerte los trucos se respetan aquí y les sale nos están tirando los iconet y les salen balones negros recordar de que ese balón negro pudo haber sido un iconet recordarles siempre recordarles eso y que y si es que no les salió pues así es que le dieron los balones negros en vez de un iconet pues ya y ya tiene bastante que ver conami que no te haya querido dar el iconet o sea ni modo chicos ni modo ni modo ni modo esos balones negros o sea fueron como cuatro balones negros los que saqué con ese truco ni uno de ellos fue iconet podrían haber sido iconet pero konami no me los quiso dar y no me quiero quedar con esto de lo que me pasó no sino que pues lo quiero compartir con todos ustedes y si ustedes tienen monedas disponibles ahí pues intentarlo probarlo y espero de que tengan mejor suerte que yo al ser iconet y no ser balones negros de lo que yo al ser ¡Suscríbete al canal!